¡SE TE OLVIDÓ! ¡Así es mi Panamá! Ella no se enamora, así es que dice de mí la gente Que me la paso muy sola y que por eso llegas de repente Con ganas de intentarlo, de conversar un poco de lo nuestro De revivir lo que amaste muerto, de aceptar que te has equivocado Ahora vienes, ya tarde Mi cama ya no te llora, mi corazón ya no te pertenece Con el pasar de las horas, mi sufrimiento me hizo más fuerte Pero se te pasó, y al poner otro querer en tu pecho Me entregaste también el derecho de encontrarme con cupido Y a enamorarme ¡Ahí Daniel! ¡Ah! La gente de Boquita y Juan Pero recuerda que el que atrás me deja Adelante no me tienes Se te olvidó Se te olvidó Que siendo libre podía reemplazarte Se te olvidó Que otro podía buscar lo que dejaste Fuiste una eminencia en el arte de alejarte Pero se te olvidó Se te olvidó que yo podía olvidarte Y lo logré Y lo logré Logré olvidarte Y tú me ayudaste a olvidarte con tu ausencia Porque en el tiempo que me abandonaste Eres otra persona Y ahora esa persona ocupa un lugar Se te olvidó Que siendo libre podía reemplazarte Se te olvidó Que otro podía buscar lo que dejaste Fuiste una eminencia en el arte de alejarte Pero se te olvidó Se te olvidó Que yo podía olvidarte Y ahora dice, 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 dice La gente de PC Ahora yo soy la mala Yo no sabía si te iba a esperar Pero yo la mala que te hace bien Y muy bien Oye, hay dos malas esta noche Yo no sabía si te iba a esperar Pero si sabía que ibas a volver Si es la buena que te hace mal Pero yo la mala que te hace bien Y muy bien Yo soy la mala que te hace bien Yo soy la mala que te hace bien La buena, la mala Y por eso dice, dice, dice A ver, a ver, a ver, a ver Yo soy la mala Pero la mala que te hace gozar Me pújate a otro beso Me quítate tus amores Sé que te olvidaste de eso Pero nunca olvidarás mi nombre Puedes rodar todo lo que quieras Pero siempre vuelves Me pújate a otro beso Me quítate tus amores Sé que te olvidaste de eso Pero nunca olvidarás mi nombre Y cuando escuches el nombre de Mayville Hasta que se peluca Así es mi Panamá Por CF Studio La jefe de Bellavista De Perónomé Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso, eso, eso Ahí es él La noche de los infuntos Sí A ver, a ver Habló Mayocela Habló Mayocela Ahí hay una bailadora Futura bailadora Me pújate a otro beso Me quítate tus amores Sé que te olvidaste de eso Pero nunca olvidarás mi nombre Me pújate a otro beso Me quítate tus amores Sé que te olvidaste de eso Pero nunca olvidarás mi nombre Hey Hay Maschie Ey Ay Y cuando escuches el nombre Maschie Oh Ahí está 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 Oh 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 ¡Apretadito! Eso sabe, eso sabe Sáquele todos los números a ese acordeón Ahí Eso, eso, eso ¡Qué rico que se te olvidó! 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 ¡Qué rico que se te olvidó!